En tercer lugar, nosotros queremos pronunciarnos frente a situaciones muy graves que se están hablando en algunos centros de trabajo, en algunas empresas, expresar la solidaridad con trabajadores y trabajadoras que están desarrollando una lucha frente a patronos que están violando la ley orgánica del trabajo, los trabajadores que están pisoteando los derechos laborales y que lamentablemente en muchas ocasiones estas prácticas violatorias de los patrones cuentan con la complicidad y el apoyo de funcionarios del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y de la Seguridad Social. Está el caso del despido o la calificación introducida contra cinco trabajadores de la empresa Medir Auto en Rago, uno de ellos directivo en proyecto en el sindicato proyectado por los trabajadores de esta empresa y un delegado de prevención, compañeros fueron calificados y además ya aplicaron la medida cautelar, está la ley orgánica del trabajo, para retirarlos del sitio de trabajo hasta el momento que salga la decisión de la calificación del despido. Lamentablemente, los funcionarios del Ministerio del Trabajo de la zona han abatado esto, entonces nosotros rechazamos esta decisión de la patronal y esta actuación de los funcionarios del Ministerio del Trabajo frente a esta situación particular. La causa de la calificación y de la medida cautelar es que los compañeros hicieron críticas y denuncias contra el presidente de la empresa. No puede ser, eso quiere decir que es castigado, es hostigado, es reprimido, hasta con despido y con satanización compañeros que solamente lo que han hecho es denunciar, porque no se investiga la denuncia, en vez de atacar a los compañeros, es pedirlo y acosarlo, como se está haciendo en este caso. Entonces nuestra solidaridad para los trabajadores de auto y particularmente para los compañeros que han sido objeto de esta medida por parte de la empresa y de paso recordamos que nuestra corriente clasista de trabajadores cubilleras, así como lo ha hecho sobre el Partido Comunista de Venezuela, hemos planteado la necesidad de suprimir en la nueva ley orgánica del trabajo esta medida cautelar que está en el artículo 423 de la nueva ley, es una aberración, es inconstitucional y está siendo utilizada por los patronos para golpear a los trabajadores que luchan. Entonces nosotros rechazamos esto, además estos son compañeros promocionales, y si no lo fueran igualmente los promocionales, quiero decir, igualmente en el caso de la lucha que están dando los trabajadores en el sindicato de trabajadores en la empresa Unicom en el estado de Aragua, que vienen procurando conquistar una convención colectiva digna en esa empresa, para los trabajadores de esa empresa, y el patrón no se ha puesto duro y simplemente han logrado que los funcionarios del Ministerio del Trabajo, estén creando condiciones para que no pueda haber una vuelta en esta empresa, para coartar el derecho de los trabajadores, trabajadoras de esta empresa, a ejercer el derecho constitucional y legal, a través de la norma, de ejercer la vuelta, luego de aportada la vía cocinatoria. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Establecer actividades, o sea que en caso de darse una huelga, prácticamente no va a haber paralización, porque establecen que todas las operaciones son esenciales visuales, y no pueden ser paralizadas en esta empresa, que lo que hace es construir estructuras que hemos tenido, que son usadas algunas de ellas para la gran visión de bienes de la Venezuela, y acá son para PDVSA. Pero resulta que la empresa en sí mismo y lo que producen allí no son bienes esenciales, entonces es necesario que, y más allá que si lo fueran, el derecho de huelga, aunque tenga un nivel de regulación, no puede impedirse. Una situación similar, con algunas particularidades, sucede en la empresa Tesco Automotriz, en el que se ha hecho en la empresa, y pretendía desmantelar las instalaciones, y las trabajadoras han tomado estas instalaciones en el resguardo de ese centro de trabajo, y el resguardo de sus intereses como trabajadoras, como trabajadoras. Y bueno, lamentablemente, en este caso también, funcionarios del Ministerio del Trabajo se ponen al lado del patrón, desestimando las solicitudes y las actuaciones planteadas por el sindicato del íntimo que agrupa a los trabajadores de la barra de Tesco Automotriz, en el Estado de Carabobo. Nuestra solidaridad para las compañeras de esta empresa, que sigan con la lucha final firme, tienen nuestro apoyo y están atendiendo este conflicto, así como algunas otras luchas del Estado de Carabobo, la FUFRE, la Federación Unida, donde es una predación unitaria y solidaridad para el Estado de Carabobo, que es al final de lunes. Estamos en una pelea muy importante a la botoxicilidad. Y finalmente queremos pronunciarnos con relación a la manera como se está iniciando el proceso de elaboración del contrato, del proyecto de contrato colectivo petrolero. Una vez más, la cúpula sindical de la FUTEL, la Federación Sindical Petrolero de la FUTEL, utiliza un método no democrático, no abre el debate con los trabajadores para la elaboración del proyecto de contrato colectivo petrolero, lo cual se presta para que se produzcan desmemoras en las conquistas alcanzadas, ya de hecho en otros contratos anteriores se han venido produciendo desmemoras. Incluso el contrato colectivo petrolero vigente no fue homologado y al no ser homologado no es ley de las partes y si el patrón no lo violenta, como se ha producido en relaciones a muchas diversas cláusulas del contrato de la Comisión Colectiva Petrolero, entonces no hay posibilidad de actuar judicialmente contra esas violaciones porque no está homologado y eso es una responsabilidad fundamentalmente de la directiva de la FUTEL. Denunciamos que nuevamente se utiliza un método antidemocrático de no debatir con los trabajadores de la elaboración del proyecto de Comisión Colectiva Petrolero, hacemos un llamado a los trabajadores petroleros que exijan y que luchen porque se lleve el debate y la discusión a los centros de trabajo, a las áreas de trabajo de toda la industria petrolera venezolana. Y además también aprovechamos para denunciar, como otras veces lo hemos hecho, la práctica de exclusión contra sindicatos clasistas que aplica la cúpula de la FUTEL. Específicamente su presidente, Julio Cargero. La práctica sindical de exclusión contra el sindicato subjeto de la FUTEL en el estado de Suárez, sindicato combativo que hay presencia de militantes comunistas, militantes sindicales revolucionarios, como sindicato que la pelea es importante. Bueno, ha sido excluido de la administración o de la convención colectiva porque así lo deciden la cúpula máxima de esta FUTEL. De manera antidemocrática, ejerciendo una práctica artisindical que está expresamente prohibida por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores de las trabajadoras. Igualmente han excluido sin mayor justificación al sindicato bolivariano de matrimonio petrolero 5 o más, el sindicato nacional que tiene su sede principal en el estado franco. Entonces nuestra solidaridad de los compañeros y el llamado enérgico a esa directiva sindical, el comité ejecutivo de FUTEL a que rectifique esa práctica. Corrigan tanto la práctica no democrática, de no producir con asambleas y con la participación de los trabajadores en el área de trabajo, la elaboración del proyecto de convención colectiva como la práctica nefasta, antidemocrática, sectaria, hegemónica de excluir a sindicatos combativos simplemente porque no son de la correcta del máximo directivo de esta federación. Entonces eso es la misma y осes , en